El torneo Club Deportivo Estepona Fútbol Base Quinto Memorial Juan Carrasco Polvorilla... ...se presentó este viernes en el establecimiento Rix Café del Puerto Deportivo... ...con presencia de la directiva del club y de su entidad hermana... ...el Club Deportivo Estepona Fútbol Senior. El trofeo contará con la participación de equipos de alto nivel... ...en las categorías Benjamín y Alevín. Y este año, por no ser menos, pues contamos y acogeremos... ...con la mayor gratitud posible a equipos como el Cádiz... ...como el Málaga, como el Granada, el Córdoba, el Español... ...y como no, los equipos nuestros representantes... ...porque uno de los objetivos con los que fundamos este torneo... ...fue que nuestros jugadores pudieran competir con equipo... ...con un nivel competitivo al que no estábamos acostumbrados. El torneo se disputará en la modalidad de fútbol 7... ...mediante el sistema de liguilla, con seis equipos divididos... ...en dos grupos y partidos de 30 minutos. Los dos primeros de cada grupo jugarán las semifinales... ...y los ganadores disputarán la final, esta última... ...en dos partes de 20 minutos. Con esta competición, el Estepona pondrá el broche... ...a una temporada en la que el club celebrará... ...la consecución de todos sus objetivos. ...hemos trabajado categorías muy importantes... ...como la de Rubénil y la de Tercera Benjamín... ...y hemos tenido un logro que el infantil pueda subir a preferente... ...prácticamente el club en cuatro años está totalmente estructurado. ...estamos intentando con nuestro hermano mayor... ...seguir compitiendo a nivel, en nuestro caso provincial... ...al más alto nivel competitivo. Estamos consiguiendo, como bien decía Alfonso, categorías estructuradas... ...en el club y queremos seguir creciendo. El concejal de Deportes, Adrián Trujillo, asistió a la presentación... ...y se refirió a la buena sintonía entre el Ayuntamiento... ...y todos los clubes deportivos de la localidad. Asimismo, el Edil destacó el esfuerzo que el consistorio realiza... ...en mejorar las instalaciones deportivas... ...y avanzó que el año próximo, el Deporte Base... ...contará con el nuevo Estadio de Atletismo... ...y con un campo San Fernando remodelado. El año que viene seguramente disfrutaréis de un nuevo campo de fútbol... ...como es el Estadio de Atletismo de Estepona... ...que tendrá un césped de primer nivel... ...y evitará posibles lesiones en vuestra cantera... ...en los niños de vuestra cantera... ...y sí que es verdad que ya se está planificando... ...la obra de remodelación del campo de fútbol San Fernando... ...en el cual el Ayuntamiento no decidirá nada... ...sin vuestro consejo y vuestra ayuda. A la presentación del torneo asistieron también familiares... ...de Juan Carrasco Polvorilla... ...quienes agradecieron al Estepona el homenaje a una persona... ...que trabajó por el Deporte Base de forma desinteresada. Nada, agradeceros todos vuestra presencia aquí... ...y creo que es un homenaje bastante merecido... ...que tiene mi hermano... ...porque él trabajó altruistamente con los niños. El torneo Quinto Memorial Juan Carrasco Polvorilla... ...será el 16 de junio... ...desde las 11 de la mañana... ...en el Estadio Muñoz Pérez.